Ritmo Los chavos quieren cumbia, las chicas piden cumbia Para bailar son los primeros, para gozar son los primeros Los chavos quieren cumbia, las chicas piden cumbia Para enseñar sus pasos nuevos, pues ellos son muy sonideros Y para Isabel Gutiérrez, y hoy, ¿cómo la bailan? Los chavos quieren cumbia, las chicas piden cumbia Para bailar son los primeros, para gozar son los primeros Los chavos quieren cumbia, las chicas piden cumbia Para enseñar sus pasos nuevos, pues ellos son muy sonideros Si, ya llegó mi broso Con el pioco en la cabeza, solo pienso en ti Las colgas y las chinches, no me dejan dormir Y los hongos en mis pies, transpiran al olor Lo que pasa es que no puedo, vivir sin tu amor Mi ropa poco a poco, ha cambiado de color Pues hace ya tres meses, tengo el mismo pantalón El peine abandonado, con rastrillos olvidados Con chinguiñas en los ojos, lloro por tu amor Mugroso, mugroso, mugroso Mugroso, mugroso, la gente me dice mugroso Mugroso, mugroso, sufro yo por tu amor Mugroso, mugroso, me llaman mugroso Mugroso, mugroso, si regresas pronto yo te esperaré Con el pioco en la cabeza, solo pienso en ti Las pulgas y las chinches no me dejan dormir Y los hongos en mis pies transpiran al olor Lo que pasa es que no puedo vivir sin tu amor Mi ropa poco a poco ha cambiado de color Pues hace ya tres meses tengo el mismo pantalón El peine abandonado, los rastrillos olvidados Con chinguiñas en los ojos, lloro por tu amor Mugroso, mugroso, la gente me dice mugroso Mugroso, mugroso, sufro yo por tu amor Mugroso, mugroso, me llaman mugroso Mugroso, mugroso, regresas pronto yo te esperaré Música Y de Claxcala, para ti Música 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 Y Arturo Vázquez Oye, oye, oye que sabor Y así se baila con el sonido Música Música Suena 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 ese tambor Arturo Vázquez Y otra vez Grupo Peters Boys Música Y esta mano para todas las jodongas solideras Atravieso la ciudad para llegar a casa Es una tarde más, después de la jornada Me voy a trabajar, desde la madrugada Trabajo como loco, y todo para nada Y tú, y tú, y tú bien gracias te porta poco lo que me pasa Pero eso sí, todo me pide casas en ropas y en tus perfumes Cuando llego a mi hogar, estás con las vecinas Te pasas todo el día, junto con tus amigas La cama destenida, la ropa está en el suelo A los niños los mandaste a casa del abuelo Y tú, y tú, y tú bien gracias te importa poco lo que me pasa Pero eso sí, todo me pide casas en ropas y en tus perfumes Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Atravieso la ciudad para llegar a casa Es una tarde más, después de la jornada Me voy a trabajar, desde la madrugada Trabajo como loco, y todo para nada Y tú, y tú, y tú bien gracias te porta poco lo que me pasa Pero eso sí, todo me pide casas en ropas y en tus perfumes Cuando llego a mi hogar, estás con las vecinas Te pasas todo el día, junto con tus amigas La cama destenida, la ropa está en el suelo A los niños los mandaste, a casa del abuelo Y tú, y tú, y tú, y tú bien gracias te importa poco lo que me pasa Pero eso sí, todo me pide casas en ropas y en tus perfumes De Tlaxcala, para todo el mundo sonideo ¡Hey! 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 Peter's Boys! ¡Hey! 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 Un pod vidéos! Po são Tensicado Tensicado ¡eh! 1 1 2 1 Y discos Géminis, de Puebla Siempre me platicas Lo que a ti te pasa Cosas de tu escuela Y broncas de tu casa Me haces muy feliz Cuando estás conmigo Pero me molesta Solo ser tu amigo Cuando tú me miras Me pierdo en tus ojos Y muero por besar Tus labios tan rojos No sé cómo decirte Que me he enamorado Y quiero tenerte Por siempre a mi lado Qué bello es querer Cómo te amo yo Saber que también Te quema esta pasión Quisiera yo ver Que este juego de amor Prendiera tu sed Y en tu corazón Qué bello es querer Cómo te amo yo Saber que también Te quema esta pasión Quisiera yo ver Que este juego de amor Prendiera tu sed Y en tu corazón Siempre me platicas Lo que a ti te pasa Cosas de tu escuela Y broncas de tu casa Me haces muy feliz Cuando estás conmigo Pero me molesta Solo ser tu amigo Cuando tú me miras Me pierdo en tus ojos Y muero por besar Tus labios tan rojos No sé cómo decirte Que me he enamorado Y quiero tenerte Siempre a mi lado Siempre a mi lado Niña, como quisieras estar contigo, como quisieras yo ser tu amigo Seré el amor por quien suspires, seré el amor en quien confíes Seré el amor por quien suspires, seré el amor en quien confíes Y van, y ahí se les, allá en Puebla, como la gozan Tus alegrías y tus ganas de vivir Todos tus sueños, juntos compartir Tus alegrías y tus ganas de vivir Todos tus sueños, juntos compartir Dedicaría mi vida entera a hacerte feliz Patricia Música Música La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Suena ese tambor, Doño Meléndez La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y en la Unión Americana, Báilenlo, Paisanos Música 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 El fin de semana ya llegó y por fin me voy a divertir Llevaré mi chica al reventón, con toda la banda armamos un fiestón La gente sonidera empieza a llegar y las primeras rolas empiezan a sonar Sacaré mi chica a bailar, pues es fin de semana y lo quiero disfrutar Y desde la Universidad de la Acuña, el maestro Robis de Villar Música Música Bailando disfruto los fines de semana, tomando mi cigarro, tomando una caguama Al lado de mi chica, al lado de mi banda, disfruto como loco los fines de semana Música 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 El fin de semana ya llegó y por fin me voy a divertir Llevaré mi chica al reventón, con toda la banda armamos un fiestón Música La gente sonidera empieza a llegar y las primeras rolas empiezan a sonar Sacaré mi chica a bailar, pues es fin de semana y lo quiero disfrutar Música Bailando disfruto los fines de semana, tomando mi cigarro, tomando una caguama Al lado de mi chica, al lado de mi banda, disfruto como loco los fines de semana Música Sonidero 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 Para Miki, Enfragata, Nueva York Sabrosito, nena Poe, Poe Este es su grupo Vinteres, poe Este es su grupo Y para que lo voce Los amigos de San Pedro que acuapan que a escala Poe, Poe, Poe Y Arturo Vázquez Escucha que sabor Vinteres, poe No, 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 no No, 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 no Vinteres, poe Estoy atrapado en la telaraña de tu amor Hoy he descubierto Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Porque sin ti me muero Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Quiero reconocerlo Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Porque sin ti Porque sin ti me muero Y en otro California Sonido vagabundo José Meléndez Mil aves y vientos Están secando Sin tus besos Mi alma y mi cuerpo Piden a gritos Tu regreso Ya no puedo más Ahorita mismo Voy a verte A pedirte perdón Pues vivir sin ti Es la muerte Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Quiero reconocerlo Soy un adicto a ti 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 Porque sin ti me muero Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Soy un adicto a ti Quiero reconocerlo Soy un adicto a ti 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 Porque sin ti me muero Car listed perro Carrasito nena ¡Fuie! ¡Fuie! Música 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 Esta es la fuerza de tu amor Con tu grupo Música La fuerza de tu amor Es tan fuerte que me tiene cautivado La fuerza de tu amor Me mantiene aquí a tu lado como esclavo Un día quise romper Las cadenas que me tienen a tu lado Pero me arrepentí Al darme cuenta de lo mucho que te amo Música Que tonto fui Cuando pensé Que podría vivir sin ti Más no es así Porque eres tú La razón de mi vivir Música Música Y esto es para ti Juanito Y mi Mireya Música 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 Yo te quiero Música 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 Niña hermosa Yo te quiero Música Niña hermosa Soy sincero Soy sincero Música Música Niña hermosa Música Sin ti muero Música Música Niña hermosa Música Dame un beso Música 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 Puedo apagar Y quiero verme en el brillo de tus ojos Y enredarme en tu pelo tan sedoso Parece un sueño en que estoy viviendo Y que ella linda con besos muy hermosos Niña linda, yo te quiero Niña linda, soy sincero Niña linda, sin ti muero Niña linda, dame un beso Y este es el sabor del grupo Peter's Boys Y este es el sabor del grupo Y para que lo goce Sonido cóndor En Nueva York Hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Todo el mundo está gozando esta cumbia bien poblana Todo el mundo está gozando esta cumbia mexicana Moisés Vázquez Con ritmo y sabor Música Y así se baila con el sonido ¡Suscríbete! Música Todo el mundo está gozando esta cumbia bien poblana Todo el mundo está gozando esta cumbia mexicana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Tú estás mintiendo, tú estás fingiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Tú estás mintiendo, tú estás fingiendo que me quieres, que me amas Todo es mentira, todo es engaño y nada más Yo sé que con el tiempo tú lo pagarás Engañadora, engañadora, yo quiero que te gustas cada día más Engañadora, engañadora, yo sé que algún día tú me rogarás Engañadora, engañadora, yo te di mi vida y me pagaste mal Engañadora, engañadora Engañadora, engañadora, yo te di mi vida y me pagaste mal Engañadora, engañadora, yo te di mi vida y me pagaste mal